Hola amigos, hoy día vamos a preparar este rico plato de fideuá de marisco les voy a hacer de carne, pero esta vez los vamos a hacer de marisco espero que les guste, es fácil, es económico realmente y muy rico vamos con la receta para que ustedes también lo puedan preparar en sus casas bueno, para esta rica fideuá necesitaremos un pocillo de fideuá que son 300 gramos, la misma cantidad de agua o de caldo tenemos dos dientes de ajo, un poquitín de sal, no mucho porque como los ingredientes de marisco son salados tenemos unos trocillos de atún, unas almejas y unas gambas o langostinos, lo que ustedes tengan también unos pocos de guisante o arvejas, un tomate con esto haremos un sofrito y luego iremos poniendo nuestro marisco y al final pondremos el fideuá y el caldo siempre el caldo frío porque lo vamos a hacer en nuestra olla Cossy Chef, nuestra olla rápida pues ya vamos a hacer nuestro sofrito primero a ver, vamos a ir un chorro de aceite, aceite de oliva vamos a poner el tomate que ya tenemos troceado y el ajo esperamos un segundín que me faltó mi cucharilla de madera entonces esto se va a hacer el sofrito lo que vamos a agregar, que no lo dije antes, es un poquitín de perejil picado ahí, una cucharadita, ustedes seguramente lo tendrán fresco, yo lo tengo congelado vamos a sofreír todo y vamos a empezar a poner nuestro marisco también se puede hacer el fideuá de carne esta vez de marisco pero también se puede hacer de carne le ponen pollo, cerdo, unas longanizas, un chorizo criollo queda muy rico es fácil, es rápido y es muy buena bueno, ahora vamos a poner, que ya esto está ya calentito le vamos a ir poniendo las gambas las gambas para que vayan soltando su juguito al final ponemos el fideuá y el caldo yo en este caso tengo el caldo de pescado pero también se puede poner agua pues ahí dejamos un poquitín y vamos a seguir poniendo nuestros ingredientes y al final pondremos nuestro fideuá bueno, agregaremos ahora los trocitos de atún de bonito luego echaremos los guisantes esta fideuá también se puede preparar con otra pasta no tiene por qué ser el fideo de fideuá, fideuá el original, digamos, puede ser con fideo corto, puede ser con estas macarrones que son los más finitos lo que pueden, lo que quieran usar lo que pasa es que este es el fideo de fideuá pero bueno pondremos nuestras almofas si quieren mostrar acá luego como poner un poquitín de sal no mucha sal, porque el marisco ya saben ustedes que contiene bastante sal bueno, ahí ya va esto tomando un puntito mmm, y un olor que sale que no te digo que rico, mira que rico se ve que es ahí también se le puede poner cebolla lo que pasa es que yo la cebolla en este caso no le puse pero también se le puede poner cebolla bueno, vamos a poner nuestros fideos damos un revolvín por aquí y por allá y el caldo la misma cantidad de caldo en nuestra olla programable la misma cantidad de caldo o de agua la misma cantidad del fideo pues si ahí lo dejaremos lo taparemos acá le pondré en el menú de arroz le pondremos 5 minutos y ya estará lista nuestra fideuá volvemos entonces volvemos entonces en un momentín voy a cerrar nuestra olla y volvemos en 5 minutos pues vamos a abrir nuestra olla porque ya terminó la cocción mira, si se puede acercar que rico se ve lo vamos a servir y ya les mostraré como queda el platado pues amigos aquí tenemos ya servido nuestro plato de una rica fideuá pues queda el fideo queda perfectamente cocido en su punto ahora si alguien lo quiere más caldoso lo puede echar un poquito más de agua si lo quiere menos cocido el fideo lo pone menos tiempo o sea, eso se va viendo según el gusto de cada uno bueno, espero que les haya gustado y que lo disfruten hasta luego